¡Esto es Peluches Show TV! que la Municipalidad de Lima pues está siendo la encargada de empadronar pues a los colectiveros pero Rafael López Aldiaga lo explica en un tuit lo que está sucediendo y vamos a leerlo inmediatamente dice Chinchamente, Atú es la única responsable de transporte público no hay empadronamiento de la Municipalidad de Lima no se enteró en su ausencia que la intervención y control es solamente en Avenida Arequipa a cargo de la Policía Nacional de Perú para evitar choferes con requisitoría y más asesinatos de clientes fue lo que dijo Rafael López Aldiaga en otro tuit también mencionó el cuestionado periodista Chincha que al ser personaje público debe ser transparente en sus actos privados y públicos se atreve a ser mofa de mi trabajo como alcalde de Lima miente respecto al caos del transporte urbano que corresponde a la Atú Autoridad de Lima y Callao esto es lo que ha venido explicando siempre Rafael López Aldiaga pero bueno, lo que explica en el otro tuit que sinceramente es donde dice que lo va a denunciar pues le echa la culpa a Jaime Chincha a la Municipalidad de Lima de empadronar pues a todos los que concernen el transporte público pero bien lo explica Rafael López Aldiaga que la encargada de ello es el Atú ¿qué dice? pues que publicó el día de ayer Rafael López Aldiaga en su Twitter dice periodista, entre comillas Chincha, sigue difamando municipalidad de Lima no tiene ninguna responsabilidad en transporte público y lo resalta también sigue mintiendo diariamente sobre empadronamiento de colectiveros falso, no lo hay está resaltando el alcalde en el Twitter está resaltando para todo el público que la responsabilidad la tiene la Atú la Municipalidad de Lima no tiene ninguna responsabilidad en transporte público también dice que sigue mintiendo este periodista con el empadronamiento de colectiveros que se refiere el alcalde que no existe, no lo hay y dice sus excesos y desórdenes lo han afectado será denunciado penalmente no dice sería, es será está firmando entonces el alcalde de Lima Rafael López Aldiaga que va a denunciar penalmente a Jaime Chincha sinceramente, se lo merece o no ya está en manos obviamente de la misma municipalidad del mismo Rafael y de las palabras pues que puede referirse también Jaime Chincha si habla o no con coherencia bueno peluches yo los invito a suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que puedan ver más contenido como este bye bye peluches esto es peluches show tv